Muchas gracias, Presidente. Con su venia, compañeras y compañeros diputados, yo creo que es lo que estamos discutiendo el día de hoy con esta iniciativa. Más allá de querer regresar el servicio ferroviario, lo que esta propuesta trae de fondo es la asignación de más tareas a nuestras Fuerzas Armadas y más opacidad al gasto público. No es casualidad que se le estén dispensando trámites a esta iniciativa en los últimos días del periodo. La intención es muy clara, se pretende que las paraestatales cuenten con asignaciones y concesiones días después que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunciara la creación de cinco nuevas empresas paraestatales a cargo de la Sedena. No es posible que los títulos de asignación en favor de las entidades paraestatales tengan una vigencia indefinida. Más allá de fortalecer el sector ferroviario, establece un trato diferenciado para que las empresas paraestatales puedan perpetuarse, bloqueando así la competitividad que se necesita para ofrecer un servicio de calidad. Lo mismo que aprobaron hace unos días exactamente con el tema de aviación. Por ello, proponemos en la reserva que los últimos títulos de asignación tengan una vigencia de 20 años, así como eliminar la asignación directa a entidades paraestatales, lo que provocará problemas de opacidad, falta de transparencia y, sobre todo, corrupción. Ya lo hemos visto así en prácticamente todos los proyectos insignia de nuestro presidente. En la bancada naranja creemos que la certeza jurídica es fundamental para la construcción de un verdadero Estado de derecho. No podemos avalar la existencia de títulos sin ninguna vigencia. Es inconcebible que, de nueva cuenta, la mayoría de este Congreso avale la aprobación fast-track de una iniciativa con la dispensa de todos los trámites que claramente dañará a la industria ferroviaria. El piso parejo y la competencia es necesaria para consolidar condiciones que permitan el crecimiento económico de nuestro país. A eso nos hemos comprometido, compañeras y compañeros, y en ese sentido tenemos que votar. Esta propuesta no es ni urgente ni de obvia resolución. No hay ninguna razón para que esta iniciativa tenga un trámite distinto a aquel que tiene que llevar, al igual que todas las demás iniciativas. En Movimiento Ciudadano tenemos un compromiso con la cultura de la legalidad y con el debido proceso. Por ello, rechazamos esta terrible violación al debido proceso legislativo que la mayoría ha impuesto por mero capricho. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputado Barrera Sepúlveda.